Armería Bazar Ceuta, en calle Álamos 1, te ofrece esta noticia. Tras meses de restauración, el Cristo de la Misericordia ha vuelto a la Iglesia del Convento de las Madres Trinitarias, que junto a su restaurador, entidades y personas que han querido colaborar en la recuperación de esta talla del siglo XVI, han comenzado a presentar el resultado final. Y yo en este caso, además de restaurador, soy presidente de la Fundación Aguilar y Enlava, que participa en este proyecto, con Caja Rural, la propia comunidad, los devotos, el ayuntamiento, en fin. Han sido muchas personas las que se han podido mover para que esto sea posible y digamos que también el esfuerzo nuestro de habernos adecuado a un presupuesto prácticamente mínimo para una obra de esta envergadura. En primer lugar, da gracia a Dios por haber tocado corazones de tanta persona, que sin proponerlo, porque fue una cosa, un ideal, sí, que lo queríamos, pero habíamos buscado por otros lugares y el presupuesto era elevado y dijimos nosotros imposible. Se movieron corazones, desinteresadamente, ¿qué os parece? Vamos, teníamos muchas dudas de cómo iba a quedar, ¿no? Entonces, yo se lo he dicho hoy, cuando lo he visto al restaurador, que no me lo imaginaba. O sea, impacta y eso que lo ha visto muy poca gente, ¿no? La manera es cómo ha captado, no sé, la expresión, ¿no? Esa cara de misericordia que, como le hemos puesto, y esa expresión de ternura. Bueno, las pocas personas que lo han visto, bueno, impresionante y ya está haciendo, bueno, podemos decir, milagro, ¿no? Porque antes de restaurarlo sí que hay personas que me han contado que le encomendaron algunas cosas y le han salido. Y actualmente es que, vamos, es una cosa fenomenal como ha quedado. Y en este caso lo que teníamos era una agresión iconoclasta, muy, diríamos, salvaje con respecto a la imagen, que había hecho que perdiera fundamentalmente parte de la corona, toda la nariz y toda la boca. Lo que nos quedaba era como si fuera el plano, como nos quedaba el cimiento de lo que debería de haber sido un rostro. Nosotros lo único que hemos hecho ha sido es recuperar ese rostro mediante técnicas que podíamos incluso denominar de reconstrucción forense, que no son tan complicadas, ¿no? Y, bueno, hemos reconstruido ese rostro, hemos reconstruido las partes perdidas de los dedos y demás y hemos conseguido rescatar de una situación lamentable, porque estaba en una situación lamentable, tan lamentable que no se podía exponer al culto, rescatar una obra. ¿Y qué nos hemos encontrado? Nos hemos encontrado una obra que se puede situar cronológicamente en 1550 o incluso algo anterior, que se encuentra dentro del ámbito de la Escuela Granadina, que presenta unos, digamos, rasgos tardogóticos, como es el caso del Sudario, donde aparecen unos grudescos, grutescos que claramente son unos elementos de decoración renacentista, y nos encontramos con una fisonomía que empieza a tener coincidencia con otros cristos que están en Granada, en el ámbito de Granada, y que nosotros situamos casi, casi, con bastante precisión, en el entorno de Diego de Siloé, y más concretamente, de la mano de Diego de Aranda. El Cristo de la Misericordia contará con una capilla al principio de la Iglesia en la que durante casi un siglo dejó de exponerse al culto debido a su deteriorada imagen.